La escuela de familias para nosotros pues la verdad es que ha sido una gran ayuda en la educación de nuestros hijos. Desde que han entrado en el colegio hemos estado asistiendo y la verdad es que son temas muy variados, acordes siempre con la edad de los hijos, súper importante, lo primero pues cuidar el matrimonio, cuidar la comunicación matrimonial, después te van explicando según van creciendo los hijos la autonomía de los niños, temas más acordes con la autoestima, cómo desarrollar sus capacidades sensitivas como en todos los aspectos de su vida, también toda la parte de afectividad y sexualidad, la verdad es que luego pues cada curso es diferente porque bueno también vienen ponentes diferentes y lo hacen como muy ameno, muy dinámico, cada uno pone su granito de arena y bueno pues se pone en común y así también pues puedes ver pues todas las dificultades que tienen otros que al final son las mismas que las tuyas.